Sin hacer más preámbulo, en este momento, 10 minutos van de las 4 de la tarde. Quiero recibirla a ella, porque ahí tenemos tanta cosa y no puedo estirar más. Quiero recibirla a ella porque ella creo que es una voz calificada, más allá del rol que ocupa en la actualidad, si bien es la primera senadora que tiene en nuestro país. Creo que sabe un montón de lo que ha sucedido, no solamente antes del fin de semana, sino que entre jueves y viernes con lo del liceo Yaba y todo lo que ya sabemos. Pero quiero hablar con ella porque hay mucha cosa para preguntarle, mucha cosa para aclarar, y está bueno saber el punto de vista de una docente que fue directora del Liceo Bausá. Graciela Bianchi, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida, hacemos lo que podemos una vez más. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por estos minutos y nuevamente agradecerte que siempre que te llamamos siempre estás dispuesta a hablar con nosotros. Al contrario, con todo gusto. Bueno, Graciela, ¿qué horas, qué fin de semana, qué viernes? Me gustaría saber tu opinión y por dónde la ves venir más allá de tu lugar hoy día en la política. Vos fuiste directora del Bausá y de esto conocés bastante. ¿Qué presumís que más allá de la rampa, más allá del acceso, más allá del salón, más allá del traslado, todo desembarcó en algo que capaz que nadie imaginaba? ¿Cuál es tu visión al respecto con Jerónimo Sena, con todo lo que ha pasado? Mire, yo sí lo imaginaba. Cuando me enteré que había problemas con el salón gremial, dije, oye, acá se va a desatar un conflicto, entre comillas, porque no es un conflicto, es una zona escaramuzas. Y yo creo que había que enfrentar la situación. Tenemos que marcar claro cuáles son los límites para los niños y los adolescentes y los jóvenes. Eso lo tenemos que hacer los padres, los abuelos, los tíos, pero los docentes también. Y la verdad que yo no pensé que fuera tan desastrosa la situación. Lo menos que pensé que hubiera un director que estaba en conocimiento de la situación, que además declarara sin ningún tipo de problemas, que normalmente, o saco normalmente, pero que no es la primera vez que no cumple órdenes que vienen de las inspecciones y de la Dirección General de Secundaria. Así que aunque parezca una contradicción, yo creo que esto es muy importante que haya pasado, que haya pasado en el comienzo, obvio que hubiera preferido haberlo quitado, pero que pasara en el comienzo del año electivo para que queden claras cuáles son las reglas de juego. Yo fui directora de Alicío Gaussal desde el año 94 al 2005. Después fui a encargo de confianza del 2005 al 2010. En la ANEP, la secretaria administrativa. Y después volví a la dirección del BAUSAN del 2010 al 2012, que me jubilé, porque era absolutamente inabordable el clima institucional del liceo. ¿Cuál es el vínculo político, Graciela, que vos encontrás en esto? Sí, claramente, miren, ya tuvimos la experiencia de la década de los 90. Por eso yo dije que fui directora a partir de 94. Yo tuve las ocupaciones del 95, 96, 97, 98, 2000 y 2001. O sea que tengo grado 5 en estas cosas. Primero porque además eran muchos más los estudiantes. Segundo porque tenían otra formación. Bueno, uno de ellos hoy es senador. Alejandro Sánchez era uno de los ocupados. Leandro Grise no llegó al Senado porque no le interesó seguir la vida política, pero es una persona muy influyente en los medios de comunicación y tal. Acá hay un problema de fondo que es político. Yo diría que es ideológico. Ideológico, bien. Es ideológico. O sea, la izquierda y la izquierda cada vez más radicalizada no quiere cambios en educación. No quiere estos ni ningún otro cambio. Porque además yo siempre pregunto, lo pregunté en la década de los 90, en el 96, cuando tuve la primera ocupación y los primeros conflictos. Y lo vuelvo a preguntar ahora, ¿cuál es el proyecto alternativa? ¿Este no está bien? Bueno, vamos a poner un proyecto alternativa sobre la mesa. No hay. El otro día en la Comisión de Educación del Senado estuvo en la ATD del Consejo de Formación Docente. Y lo único que fue fue una sucesión de consignas que yo estoy escuchando desde los 90. Educación inspirada en el Banco Interamericano de Desarrollo, el Uruguay integra el banco, todo lo mismo. Como si no hubiera pasado nada. Y estamos en la misma situación. Entonces la izquierda al no querer cambios en la educación, tranca todos los procesos. En el 95 en adelante, hasta el 2005, los trancaron todos. Ahora nosotros estamos por la transformación y la vamos a llevar adelante. No importan los conflictos que hayan. Bien, entiendo. ¿Vos de verdad creés, y te lo pregunto de la total ignorancia, de verdad creés que todo este movimiento nació, y bueno, vamos a hacer esta revolución, vamos a hacer todo esto que pasó entre el jueves y el viernes, y nace desde el movimiento político, ideológico, o nace por la... ¿Ustedes vieron quién es esto? Perdón. Sí. No, 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 no. ¿O de verdad creés que nace como una idea de manifestarse y dar cuenta de que están en contra de lo que está pasando? Es estabilizar al gobierno. Yo lo dije desde el primer día. Si ustedes vieron en las fotos, los medios de comunicación fueron muy importantes, gráficos, televisivos, estaban los dirigentes sindicales del PIT-CNT, estaban ex-ocupantes del IPA, con todo el conflicto que tuvimos con el Instituto Profesor de Sartigas. Bueno, miren estas fotos. Estos no son estudiantes de IABA. Porque, a ver, ¿qué hacía Marcelo Abdala? ¿Qué hacía Fernando Pereira? En la manifestación, o no sé cómo llamarlo, esa sentada, no sé cómo referirme. Bueno, yo creo, si mal no recuerdo, le arrimaron el micrófono a Abdala, y él dijo que estaba como cuidando a los chiquilines, ¿no? No quería notas para él. A los chiquilines los cuidamos los docentes. No los cuidan gente que usa, además, mecanismo de presión desde el sindicalismo, y no es un cuestionamiento al sindicalismo general, es a este sindicalismo. Porque yo vengo del sindicalismo, pero de un sindicalismo muchísimo más racional, negociador, con gente respetuosa. Como quién, ¿no? Dame nombres. A ver, ¿con quiénes decías que no es lo mismo? ¿Con quién negociaste? Y vos que decís, con esto valía la pena negociar y hablar de buena manera. ¿Quiénes eran? Y vamos a poner a una persona de ejemplo, porque yo con mis años lo puedo poner. Sí. José Pepe de Lía. José Pepe de Lía. José Pepe de Lía era, o es a esta altura, porque yo siempre digo que tienen que cambiarle el nombre al local de Pechanetepo, que lo están ofendiendo. José Pepe de Lía era un socialista que quería el socialismo, que quería cambios, pero para que Pepe de Lía fuera a una ocupación, no solamente de centro de enseñanza, sino de locales, de fábricas, de empresas, había que agotar absolutamente todos los caminos de negociación. Acá de entrada se va el enfrentamiento. Y esto pasa ahora con el IABA, que es un ejemplo nada más, y pasa con todos los conflictos. Fíjense lo que está pasando en el gas, que nosotros, yo estoy en la Comisión de Asuntos Laborales y de Asuntos Sociales, la Comisión de Asuntos Sociales del Senado, el otro día recibimos a la delegación del gas, estamos en una situación complicada, eso, los mismos trabajadores dijeron que ni el gobierno, ni ANCAP, o sea, ni ANCAP, no tenía responsabilidades, que era un problema de las empresas, y ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron fue ocupar. Entonces, yo lo que les dije el otro día, a los obreros del gas, de la misma manera, a los chejirines, parecería que, bueno, que hay que enseñarles un poco más. Si ustedes empiezan con una ocupación, si ustedes empiezan con una huelga por tiempo indeterminado, el conflicto, el conflicto se va a eternizar o va a salir muy perjudicado quienes quieren reivindicar algo importante. Acá en el IABA, yo conozco muy bien el IABA porque además hice el Instituto de Profesores Artigas ahí. Ahí funcionaba el Instituto de Profesores Artigas porque además he escuchado decir cada disparate que la dictadura, que qué sé yo, Se habla mucho de que es un lugar emblema, por eso toda la revolución que se pasó. Ahí funcionaba el IPA, no funcionaba ningún liceo durante la dictadura. O sea que por lo menos podrían googlear. Y además lo peor es que hay dirigentes políticos importantes que se metieron a opinar disparate. Todo es un lugar emblemático, pero a ver si nos entendemos. El IABA tiene una puerta enorme sobre la calle Rodó, que es la que todos vimos, que es muy difícil de tener abierta. Yo no la tendría abierta porque hay mucha inseguridad de la gente y los entornos de los liceos. Porque los entornos de los liceos son un problema. Pero bueno, decidieron tenerla abierta. Cerraron. Yo cuando me di cuenta de lo que era que estaba cerrado y que llamaban Salón Gremial, digo no, no puede ser. Y que un director haya soportado esa situación... Bueno, Carolina Cose dice que se tome, o sea, como que se cambie la posición y que aflojen un poco la mano porque le parece desproporcionado lo que... Palabras más, palabras menos, ¿no? Para mí no es desproporcionado. Todo lo que se hizo fue ajustado a derecho. Porque los inspectores fueron los primeros que actuar, que son los superiores jerárquicos inmediatos del director. Cambiaron la... Pusieron un candado cuando fueron... No sé qué día fue, porque en realidad... Sí, creo que fue entre miércoles y jueves. Es decir... Bueno, exacto. Y encima, el director dice que apoya a los estudiantes y firma el acta de ocupación. Cualquiera que entre a la página de la NEP sabrá o puede enterarse de la reglamentación vigente, que es parte de la famosa del año 79 y la del 90, que lo que hacen es complementarse. Están vigentes las dos. Hay una parte de la del 79 que está derogada y la del 90 prácticamente recoge la del 79 y lo que no estaba derogado. Ahora, yo no puedo creer que en 2013 o tal vez sea la confirmación de lo que yo presumí hace muchos años que estas cosas iban a pasar porque no poníamos límites. Un director que asume esa actitud no puede ser director de un liceo. ¿Qué se le hizo? ¿Se le echó? Como escuché, que se le sancionó, que se le echó, que se le destituyó. No, se le inició un sumario. Se le inició un sumario, es verdad, sí. Y es un procedimiento disciplinario ajustado a derecho con separación de cargo y eso significa automáticamente retención del 50% de los saberes porque además la separación de cargo no es un castigo, es una medida cautelar. O sea, si un director está dispuesto a ocupar con los estudiantes, firmar el acta de ocupación, decir que no cumple con las órdenes de los superiores, hay que separarlo del cargo para sacarlo del problema. Esa es una medida cautelar. Bien. Supongamos que este sumario terminara sin responsabilidades para el director. Yo no voy a dar opiniones porque yo no soy la que voy a juzgar, así que podría dar, no es que presuma. Pero supongamos que termina sin responsabilidades para el director. se le devuelven los medios sueldos y vuelve a su cargo. Bien. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Eso está claro, eso está claro. No, no, que eso está claro, eso te decía. Entonces nos contend que Orsi, que todos, a mí los demás, los dirigentes sindicales, bueno, ya están acostumbradas a que se hayan declarado la guerra. Te llama la atención de Carolina Cose, de Orsi, que son los referentes hoy día del Frente Amplio. Obvio. Pero, a ver, yo creo que hemos perdido el límite de lo racional. Estamos escribiendo el sentido común y yo hace tiempo que digo que cuando empezamos a escribir el sentido común habremos dejado de ser civilización. Porque yo en un tuit le pregunté a Carolina Cose y a Orsi le pregunté algo parecido. Si usted da una orden legítima como jerarca, nada menos que de dos y tal, país en población las dos y les dicen no lo cumplo, voy a hacer lo que yo quiero. ¿Van a dejar las cosas así? ¿No hacen nada? Pero estamos, yo a veces pienso que perdimos la razón por momento, ¿no? Porque además se le da la voz a los estudiantes, se les pone el micrófono y está bien. Ahí va. Está bien porque además tenemos que ver qué nivel tenemos. Pero es como si estuvieran en un mismo pie de igualdad. Permitime, con esto termino. Sí, 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 dale, dale. A ver, la versión de los docentes, la versión de las autoridades y la versión de los estudiantes. No, estamos todos locos. La única verdad es la realidad, los estudiantes no pueden hacer esas cosas. No pueden, entonces no es la versión de los estudiantes y la versión de las autoridades. Entonces, todos están colaborando, yo digo tanto que yo desde el principio respaldé a las autoridades a que las cosas se desequilibren muchísimo más rápido de lo que yo creo que se... No tanto en la educación en especial, en la sociedad en general. Bien, quería saber qué opinión te merece Jerónimo, el chico que el referente del IABA que hoy día se hizo popular por todo, incluso le hizo hasta salió que le hizo una denuncia a Ignacio Álvarez por la nota que le hizo en la pecera en Azul FM, ¿no? ¿Qué te parece todo esto? ¿Saben lo que pasa? Mire, nos fuimos, esto empezó hace mucho tiempo, Jerónimo es el resultado de la falta de límites en la educación. Desplazate un poquito, a ver, ¿por qué? Sí, claro, porque, a ver, primero los límites los ponemos los padres o los abuelos o los tíos, depende, la familia, cómo esté constituida, desde que los niños nacen, porque si yo tengo un nieto de dos años y medio, si se quiere tirar de un segundo piso, le digo, no pues te vas a lastimar, bueno, pongo un ejemplo grosero para que no se entiendan, los límites son la mayor seguridad que tienen los niños, adolescentes y jóvenes para sentirse seguros frente a los problemas de la vida, si les dejamos hacer cualquier cosa y les justificamos cualquier cosa y eso empieza en los hogares, esté constituida la familia como esté constituida, yo no tengo ningún problema ni ningún prejuicio en eso, después pierden la noción del respeto, pierden la noción de la autoridad, entonces, después tenemos los problemas que tenemos en muchos ámbitos, no se respeta al adulto, no se respeta a la autoridad que está por encima, que es legítima, que nadie la impuso, porque desde que salimos de la dictadura y yo creo que ahí cometimos claramente, empezamos a cometer el error de confundir autoridad con autoritarismo y entonces cuando salíamos de la dictadura yo daba clase, a mí no me destituyeron porque no encontraron el archivo, evidentemente, causas de destitución tenía, yo vi que los directores en aquel momento de la profesora cometían ese error y teníamos discusiones con los directores, algunos profesores, no es que se va al otro extremo y pegamos un giro de 180 grados, los muchachos necesitan límites, necesitan orientación, necesitan saber que hay autoridades que son legítimas, a ver, si las autoridades son ilegítimas, obviamente, se justifica una rebelión, pacífica en lo posible, pero acá yo no puedo escuchar, realmente me preocupa, porque hay comentarios de colegas tuyos, no, porque los chicos, pero los chicos, ¿qué? esto lo vamos a dejar crecer, pero no porque sea mi gobierno, no, 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 cuando yo empecé con los problemas de la visión de BAUSÁ, yo era Frente Amplista y Afiliada del Sindicato, o sea, las ocupaciones que yo tuve en el BAUSÁ fueron, integrando el Frente Amplio que trataba que mis alumnos no se enteraran, y era la única de la filial del Sindicato, ahora, se desleal a los cargos, no a las personas, si yo soy sindicalizada, pero soy director de un liceo, no importa que yo esté sindicalizado, tengo una determinada responsabilidad jerárquica, estatutos, que además fueron aprobados, y vuelven todos a aprobar, y a discutir, que hay que cumplirlos, si no, muchachos, se dediquen a otra cosa. Te voy a cerrar con esto y agradecerte estos minutos, Graciela. En el Observador pude ver, y lo pueden ver, lo pueden buscar, Topolás que criticó sumario a director del IABA y dijo que cuando ella asistía al liceo se caía a pedazos ya. Dice, pisabas los pisos de madera y corrías el riesgo de que la pata siguiera para abajo, recordó la ex vicepresidenta. La senadora Topolás que debiera callarse la boca ya a esta altura, y yo se lo he dicho a ella varias veces, es lo mismo que Mujica, ya hicieron suficiente daño en el Uruguay, este edificio fue restaurado durante el gobierno de Valls, si no recuerdo mal, sé que estaba el profesor Carbonell como director general de secundaria. Este edificio costó la restauración, porque es un edificio muy difícil de restaurar, hasta las tejas se tuvieron que traer de Francia, imagínense, ahora hablan del ascensor y sí, no hay repuestos, es un edificio antiquísimo y lo dejaron destruir por no controlar a los estudiantes y los estudiantes que tienen que ver con el grupo político liderado por la senadora Topolás o sea, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que ponen a los grupos de choque, para decirlo de alguna manera, y el Partido Comunista, que ahora que están aliados como nunca estuvieron, porque cuando yo era joven estábamos enfrentados los que estaban en la Junta Comunista con el MLN, no, ahora el Partido Comunista pone la parte ideológica, por eso yo, la única entrevista que me hicieron y me preguntaron me preguntaron medio colega tuyo ¿qué hay detrás? Está el Partido Comunista, a ver si nos entendemos, yo sé lo que digo, yo me crié en ese ambiente, yo sé cómo nos adoctrinaban, a mí no me la tienen que contar, solo que algunos maduramos, nos dimos cuenta que por ese camino no se podía seguir y nos fuimos. La verdad, le digo a la ciudadanía que reflexione, cuando nos quejamos de los chicos que tenemos en la calle, la droga, la violencia de los jóvenes, líos en los liceos, se agarran a las piñas por cualquier cosa, se pegan un tiro por 15 pesos, como pasa con la gente que está vinculada a la droga, ustedes no, yo estoy absolutamente segura cuál es el origen, no los supimos educar, y me incluyo, digo, no se les supo poner los límites, solucionaríamos gran parte de los problemas que tiene el país, gran parte, porque entre otras cosas no se acostumbraría a no ir a estudiar, a no concurrir, que el 60% de nuestros jóvenes no hayan terminado bachillerato, lo cual significa, la verdad, la muerte civil para esos jóvenes, ¿no? Porque los chicos más pobres además, y ya de clase media-baja también, que no terminan bachillerato, quien no tenga educación secundaria superior terminada, este, es un analfabeto hoy día, es un analfabeto casi, quien tenga un título universitario, entonces, yo pediría que ya le hicieron bastante daño al país, este, desestabilizaron un país que venía con dificultades económicas en la década del 60, pero que podríamos haber salido por el acuerdo, este, por la negociación, nos llevaron a la guerrilla y nos llevaron a la dictadura, yo siempre, yo viví esa época, a mí no me la contó nadie, y en definitiva, basta, está perfectamente las autoridades actuando como corresponde, abrieron ahora una etapa de negociación, pero si ponen los chiquilines como condición, que vuelva, que vuelva el director y ya se rompe, porque el director en estas condiciones además, se estaría actuando en contra del Estado de Derecho, deje que se investigue, que se llegue a las responsabilidades y una persona que no sabe distinguir los roles no puede ser director de un liceo, esto es como los padres cuando dicen soy amigo de mis hijos y yo les decía como directora, si usted es amigo de sus hijos, sus hijos son huérfanos, porque en realidad lo que tiene es que, sí, tener diálogo, cordialidad, tratar de convencer, pero si yo soy amiga de mis hijos, mis hijos son huérfanos, con los docentes y los alumnos pasa lo mismo. Bien, Graciela, primero que nada agradecerte estos minutos como siempre y quiero que saludes a un columnista de este programa que acaba de entrar en este momento, porque él la sentaba mientras te escuchaba afuera y estaba acá al lado, él la sentaba con la cabeza y te daba la razón no sé si en todo pero en su gran mayoría y me gustaría que lo saludes al aire aprovechando que lo tengo a mi lado y ya nos tenemos que ir a la pausa en este momento. Está Gustavo Salle al lado mío, así que me gustaría ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Graciela? Si vos no te hubieras agarrado por caminos que no te pude seguir, tengo algunas coincidencias con Gustavo. A ver. Bueno, somos del mismo barrio, él es un poco más joven que yo, pero pertenecemos a una generación donde el respeto a las autoridades, el respeto a los padres, eso era principios básicos. Cuando se perdieron todos esos principios, se perdieron muchísimas cosas. A los que quieren hacerse los progres, y decir, ay, los niños, los adolescentes, estos chicos, que hay que... No. Les están haciendo un daño irreparable porque van a poder salvarse de este capitalismo tan complicado y tan concentrador de la riqueza los que tienen mejor situación económica. Los pobres van a quedar por el camino y van a ser la mayoría. Gustavo, saludala. Saludala a Graciela. Ya la sobreviví a Graciela. Es más, ya estamos en el espacio de mi columna y gentilmente te invito, si te da el tiempo y si quieres, porque yo creo que hay un análisis que es, yo comparto, pero que es un análisis que queda un poco en la superficie, Graciela. Yo creo que hay que ir más al fondo. Tú sabes bien, conoces mi discurso, que es el discurso del enfoque de una realidad, digamos, de carácter planetaria, no solamente del Uruguay. Estamos insertos en una realidad de la humanidad. Tú sabes bien, porque además militaste en la izquierda, que el mundo se divide entre gobernantes y gobernados y en una élite indiscutiblemente poderosa y una humanidad. Que esa élite necesita de una metodología para poder mantener y profundizar su poder. Nosotros somos ocho mil millones y ellos son un puñado. Claro, son un puñado que manejan el Banco Internacional de Pago, la Reserva Federal, el Banco Europeo, el Banco Mundial, el Banco Internacional de Pago y las Fuerzas Armadas. Entonces, nos necesitan dividir. ¿Qué hace la Agenda 2030? Nos divide. Estoy de acuerdo contigo, yo no estoy de acuerdo con la Agenda 2030. Ahí está. Pero, tú sabes que Edu y 21 que está conformado por docentes, compañeros tuyos de izquierda, de la época en que tú era de izquierda y docentes de lo que, yo esta división izquierda-derecha para mí está perimida, pero la gente la sigue usando. Yo no uso más izquierda-derecha. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, tenemos gente de lo que era la izquierda y de lo que era la derecha y tiene un libro que se llama el libro abierto de Edu y 21 que dice claramente en coincidencia tanto de Frente Amplista como de Multicolores que la reforma se va a hacer bajo los paradigmas de la Agenda 2030, páginas 11 y 12. Los préstamos, Graciela, de esta reforma educativa fueron gestionados por Tabaré Vázquez. Esta reforma se hace con la plata que generó Tabaré Vázquez. ¿Qué hay en el chiringuito del Salón Gremial del IABA? Allá a la cámara. Esto hay. Sí, sí. Hay esto. ¿De acuerdo? A ver, Graciela. ¿Sabés la diferencia entre vos y yo? Mirá que yo no estoy de acuerdo con la Agenda 2030 ni con la ideología de género ni con todos, ni con Soros, lo tengo clarísimo. Ahora, no quiero sacarte minutos de tu comentario. No, no, hay tiempo, hay tiempo de sobra. Mirá, Graciela, este diálogo que estamos teniendo, ojalá otros canales lo viabilizaran. Yo tengo que exaltar a Hacemos lo que podemos por este tipo de libertad. Tú sabes bien que yo en los medios de comunicación no tengo cabida, salvo en este programa. Por eso tengo que ir a Florida. Bueno, pero seguí, seguí que te contó vos a vos. ¿Sabés cuál es la diferencia? Tenemos muchas diferencias, pero yo soy de las que pienso que pararme en contra como lo haces tú, de no te estoy cuestionando, digo, estoy dando mi opinión, parándote en la postura que te paras tú, yo considero que me quedo sola porque nos quedamos más solos. Yo creo que desde adentro todavía soy de las inusas que pienso que desde adentro podemos hacer más que si nos paramos desde afuera. Lo pongo entre comillas, ¿está claro? Lo de adentro y lo de afuera. Sí, sí queda claro. Correcto. Entonces, yo tengo que negociar y negocio todos los días, aunque te parezca mentira, con principios de la agenda 2030. Graciela, ¿te puedo hacer una pregunta? Graciela, ¿te puedo hacer una pregunta? Vos decís que, por ejemplo, el doctor Gustavo Salle, yo sé que él me va a decir que no, porque obviamente no, pero te lo pregunto a vos, no a él. ¿No crees que le hace falta a Gustavo Salle a la política, pero a la política partidaria no de su partido, sino integrarse al Partido Nacional o al Partido, al Frente Amplio? Está matando. No, se lo pregunto a ella, no a vos. A ella se lo está matando. Bueno, yo vuelvo a repetir, los partidos son muy, a ver, para mí los partidos son fundamentales, es la única, por lo menos no descubrí, yo al menos no descubrí otra forma de llevar las cosas adelante, que los partidos sean fuertes. Yo lo que considero que si soy rupturista, como es Gustavo, y lo respeto, a pesar de que cuando va a Florida y empieza a gritarnos si no podemos ni hablar con el megáforo, me enojo con el megáforo, tampoco le acepto lo de los antivacunas, eso sí, no tengo nada que ver con él. Si no estamos desde adentro, va a ser más difícil. Yo, por ejemplo, tengo una postura muy clara contra la ideología de género, y a mí eso me genera algunos inconvenientes. No por casualidad no voté la ley de violencia alzada en género y fuimos solamente dos legisladores, o Pepa Quello, y ahora yo tengo un poco más paciencia que Gustavo. Ahora pasan cosas o están pasando cosas, por eso yo uso mucho eso que se originó en Cicerón, que la verdad es hija del tiempo. Yo tengo más paciencia que Gustavo, en que haya cosas que se van dando y poder decir, ¿vieron? ¿vieron? Cuando se llevaron puestos al principio de inocencia. Hay muchos que se llevaron puestos al principio de inocencia y que nos cuestionaron enormemente, porque la verdad es que fuimos solos, de verdad, los que no votamos la ley, y ahora quisieran tener el principio de inocencia. Y me voy a quedar por acá. Graciela, y con esto cerramos. Graciela. Y con esto cerramos. Vamos arriba. Yo te decía que hay que ir muy a lo profundo y nosotros tenemos discrepancias profundas en muchos temas. Por ejemplo, caerle a los gurises de Yaba, yo ahora voy a hablar de ese tema, pero, ¿y qué tal si hablamos de los contratos secretos? Por ejemplo, donde se entrega a la patria como el contrato ROU-UPM, que vino firmado, vino ya hecho, con el apoyo del PIT-CNT, ratificado luego por el memorándum del partido, de los multicolores. Si hablamos, por ejemplo, del contrato Pfizer, porque aunque no estés de acuerdo con la posición de las vacunas, que eso daría para otra charla, porque los hechos que están sucediendo están ratificando, pero un contrato firmado, un contrato secreto que el presidente confiesa una extorsión. La entrega de... Pará, déjame un poquito porque si no, yo ya te cedo. Diez segundos. El tema del puerto, la entrega del puerto, también de Callado. Esto es un sistema democrático. Nosotros estamos totalmente vigilados por cámaras. Tenemos una intrusividad total. Vamos camino a la moneda digital de Banco Central. Yo espero que no lo votes, Graciela, porque es esclavitud pura y dura. Y es esclavitud con respecto al Banco Internacional de Pago, con respecto a la Reserva Federal, con respecto a los Rothschild, a los JP Morgan, a los Rockefeller. Yo espero que vos pongas un parate allí. Con esto cerramos, Graciela. Respondele tranquila. Yo lo que... Volvemos a lo... Yo no no... A ver, en algunas cosas no estoy de acuerdo en el contenido. Y yo creo que más que nada no estamos de acuerdo en el cómo. Yo sigo insistiendo que tenemos que apostar a la buena educación de los niños y de los adolescentes, pero con... para la libertad, para que puedan pensar por sí mismos, para que podamos detener este proceso. Porque si no, este proceso nos pasa por arriba. Yo muchas veces digo para resumirlo que... Bueno, pero es reverte que obviamente es mucho más culto que yo, pero la otra vez lo leía a él. Es muy parecido a la caída del Imperio Romano lo que le está pasando a Occidente. Entonces, yo soy de las que pienso, como soy docente y para mí la educación es lo más importante, las otras dos carreras las hice para bancarme por si me echaban en secundaria. El tema es que yo soy de las que pienso que solamente educando a la ciudadanía podemos convencernos. Entonces, hay que advertirles a estos muchachos que los están utilizando y que en definitiva, bueno, explicarles, los muchachos entienden. Estos fanáticos, porque ojo que cuando decimos, y con esto no quiero probarlo mal, ojo que cuando decimos los estudiantes de Liaba son una ínfima minoría. A ver, yo no sé cuántos estudiantes tiene Liaba ahora, yo tenía 7.000 estudiantes cuando me ocupaban 160 alumnos. Entonces, el enfrentamiento mío desde la izquierda y desde el sindicato era muy bien, voten, y si la mayoría decide ocupar, ocupen. Eso es lo que yo considero en lo que yo hago hincapié y que tú Gustavo no compartís. A mí no es que me convenzan de lo que tú decís, hay cosas reitero en las que no estoy de acuerdo, pero es que para mí solamente con pueblos libres y educados, perdón, tenemos pueblos libres y yo seguiré, me moriré, no lo veré, probablemente, pero bueno, me parece que es el camino. El enfrentamiento, la postura de enfrentamiento que Gustavo adopta, que tú adoptás, me resulta inoperante en el sentido que quedás solo y yo no estoy tan sola. Lo que pasa es que hay que esperar un poquitito más y hay que darle tiempo a la gente, sobre todo que empiece a sufrir las consecuencias de las decisiones que se toman y cuando la sienten en forma personal, ay, tenías razón lo del principio de inocencia, tenía razón, perdón, Graciela, tenía razón Salle con el golpe de Estado técnico, la eliminación de uno de los poderes del Estado en una materia fundamental como es la materia penal, le pasaron, le pasaron, en esa te llevo todo, por eso, le pasaron, en esa te llevo todo y sabes la lucha que estoy llevando y los pocos que tengo, yo estoy indagada en fiscalía en este momento, perdón, Graciela, estoy indagada y no me habrán escuchado que me callé, no me callé, estoy indagada por supuestamente haber hecho un retuit que no hice, así que, este, no me callé, no me callé, ni con miedo me callé. De esta conversación emerge que me llevas lo más importante, me llevas la Agenda 2030, la Agenda 2030 es el modelo existencial de la élite oligárquica para toda la humanidad, punto. Al estar de acuerdo conmigo en la Agenda 2030, ¿estás de acuerdo? De ahí... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero sabés que en este momento, bueno, pero hay que ir despacio por las piedras para que las cosas sean seguras y consolidadas, porque yo ya estoy planteando incluso que tenemos que rever nuestra ubicación dentro de la ONU, es más, el otro día por el tema del proyecto de ley de personería jurídica de los sindicatos, dije que tendríamos que empezar a revisar los convenios de la UIT, un convenio del año 48 ratificado en el año 53, no se puede legislar sobre los sindicatos, son autárquicos. Tenés que ver además... Yo voy bastante a... Tenés que ver además el acuerdo de... Tenés que ver el acuerdo de París, tenés que ver el acuerdo de París suscrito por Tabaré Vázquez, que condiciona toda la forma de gobierno, tenés que ver el acuerdo de la Organización Mundial de la Salud, que nos quita la soberanía, no solamente en materia de salud, sino en todas las áreas relativas a la salud, que puede ser la económica, que puede ser la productiva, la alimenticia. Yo me empecé a ir del Frente Amplio cuando entró Tabaré Vázquez y el MLN de la mano en el año 89. Bueno, te esperamos en identidad soberana. Solo que vos te me escapás en otras que no te puedo seguir. Te esperamos en identidad soberana para luchar contra la cleptocorporatocracia. No me sale esa... Decilo, Graciela, decí cleptocorporatocracia. Decilo. Clepto es ladrón. Pará. Graciela, decí cleptocorporatocracia. Cleptoratocracia. No me sale. Cleptocorporatocracia. ¿Viste cómo está? Cleptocorporatocracia. ¿Viste? Te salió. ¿Viste? Te salió. Pero ¿sabés qué pasa? Yo en el Frente no quiero saber más de nada. En consecuencia de los otros partidos me dieron un lugar. Pero menos yo, Graciela. Y me dejan a... Sí, pero me dejan a con libertad, querido Gustavo. Mirá que a mí no me cuestionan nada. Me dejan mucha libertad. Muchísima libertad. ¿Estoy sola? No, estoy sola. Hay que ir convenciendo a la gente. No perder a los chiquilines. No perder a los chiquilines. Usala para oponerte a la moneda digital de Banco Central que es esclavitud. Me opondré como trabajamos bastante en contra de la... ¿Cómo es que es la ley que derogamos? La esclavitud financiera, ley 19.210 que la trajo José Mujica. José Mujica. Hice el informe en minoría con la lucha de lavado de activos en todo lo que no nos obligaban. Nosotros apoyamos... No apoyamos toda la ley y participé en la elaboración. Viste lo que confesó Fossati hoy, ¿no? En lo que puedo colaboro, pero no estoy en tu posición porque además yo quiero mucho a Luis y entiendo que Luis si lo rodeamos a Luis y a un grupo de... Podemos hacer algo más pronto. Quiero ver algo antes de morir. Me tengo 69 años. Bien. Gracias, Graciela, por estos minutos, por este ida y vuelta respetuoso con Gustavo Salle que tuvieron más concordancia que... Por favor. Yo le tengo respeto a todo el mundo más allá de... Y yo puedo levantar la voz para debatir pero no es falta de respeto. Para nada. Soy pasional que son dos adictitos. Está bien. Graciela, te mandamos un beso grande desde acá y a las órdenes siempre. Gracias a ustedes. Muy bien. Pasó Graciela Bianchi hablando y dejando en claro su posición todo lo que ha sucedido con el Diaba. ¿Le gustó? ¿Lo sorprendí? Sí. Sí. ¿No se la esperaba esta? No, bueno. Pero vio que podemos tener un diálogo civilizado, un diálogo respetuoso, un diálogo argumental como fue este y hay una conclusión que se tiene que extraer que es la aceptación como no puede ser de otra manera porque es una realidad de que tenemos un mundo dividido en clases la élite que manda a los gobernantes y la humanidad y un proyecto un proyecto de existencia que es la Agenda 2030 que le ha hecho un foro un foro de megarricos que nadie los votó que están allí porque tienen el poder del dinero que es el foro económico mundial el foro de Davos que la polea de transmisión de los grandes intereses de esa élite megarrica ahora yo quiero ir al análisis no empezamos su columna todavía ¿no? ¿Usted vio la presentación? ¿Vio a Jim Carrey? ¿Usted vio a Jim Carrey? ¿Vio el barco? No, yo ya ya se había embalado yo ya se había embalado pero bueno vamos a la columna ¿Quieres ya la columna? Pero ponemos la vamos a ponerla vamos a jajajaja